¿Qué le pasará a mi vida? Pues cambió desde tu despedida ¿Qué puedo hacer yo? Estoy sin tu amor El cielo ya no es azul ¿Será porque no estás tú? ¿Qué le pasará a la luna? Pues como cuando estabas ya no alumbran La música me hace llorar Cuando escuché nuestra canción La que bailábamos enamorados Y me recuerda que estamos separados ¿Cómo superar tu ausencia? En mi habitación todo tiene tu presencia ¿Qué puedo hacer yo si ahora vivo solo y sin tu amor? El cielo ya no es azul ¿Será porque no estás tú? ¿Qué le pasará a la luna? Pues como cuando estabas ya no alumbran La música me hace llorar Cuando escuché nuestra canción La que bailábamos enamorados Y me recuerda que estamos separados ¿Cómo superar tu ausencia? ¿Qué le pasará a mi habitación? Todo tiene tu presencia ¿Qué puedo hacer yo si ahora vivo solo y sin tu amor? ¿CO truly avem tapas ya no häufig? ¿Qué puede hacer yo si ahora vivo ahora mismo y sin tu amor? ¿Qué tenemos que salir del lugar? La música y todos sobre la cárcel